hola esta es una de esas recetas que hacía tiempo que quería hacer y esta vez si ha dado buen resultado vamos a ello como veis lo primero que hacemos es poner los granos de mostaza en un cazo tanto los amarillos como los negros lo cubrimos bien de agua y lo ponemos al fuego cogemos las varillas y vamos removiendo no hace falta hacerlo con mucha intensidad y cuando rompe el hervor colamos las semillas las escurrimos bien y las volvemos a poner en el cazo de nuevo cubrimos de agua y al fuego y esta operación la vamos a repetir cinco o seis veces de lo que se trata es de limpiar e hidratar bien los granos de mostaza para que luego no queden amargos ya os digo que cuantas más veces lo hagáis menos amarga os quedará la mostaza bien yo lo he hecho cinco veces escurrimos bien y dejamos enfriar mientras vamos a mezclar el vinagre que también podéis utilizar de champán el agua la sal y el azúcar y removemos hasta que tanto la sal como el azúcar se disuelvan del todo yo voy a hacer la mostaza en este recipiente hermético pero no es necesario podéis hacerlo incluso en un bol ponemos los granos de mostaza añadimos la mezcla le damos un veneo y esto lo dejamos unas 48 horas en la nevera en ese momento ya le podéis quitar parte del líquido pero la mostaza debe quedar húmeda bueno me he puesto un par de tomates, ya os digo que esto hay que dejarlo pues un mínimo de 48 horas para que esto tenga el sabor que tiene que tener pero vamos a ver qué tal está con tomate un poquito más para que el sabor sea más intenso está buena ha sido bien un pelín amarga supongo que todavía tiene que desarrollar sabores muy interesante la textura porque los granos estallan en la boca están hidratados está bien, estoy contento bueno, hasta luego todavía está bueno el tomate